Trabajar Alcancemos ese plátano que haya, si no quiere que le dejen la fruta. ¿Esta es agua para hervir? Sí, es para cuando se esposa en la sopa. ¿Pero por ahí le dije que le tenía una uña 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 uña? No, es que esa es fría, sino para cuando se esposa en la sopa, echarla para... Ah, para echarle tibia. Sí, para que no se... Sí, sí, sí. No, mamita, aquí los puedo echar. Ese uitro que pusieron los señores, pero es que no se encontró, no se encontró, tuvo de tres, ni siquiera la uita. Ah, ¿para allá arriba? Sí. Para el desfume. Por ahí tres cigarrillos diarios me fumo. Pero háganla cuenta cuánto se fuma en el mes. En el año. Sí, en el año. Y... ¿Y por qué fuma? No, eso son... Gracielita, eso son cosas como decir gustos tontos, ¿no? Sí, exactamente. No, siéntense ahí.